Ha vuelto a la calma la comunidad de Chipilo, en el municipio de San Gregorio Atzompa, tras el grave incendio del que le platicaba ayer a esta hora. La pipa que se encontraba ahí al momento del incendio ha sido retirada, aparentemente estaba cargada con algún tipo de combustible. Dicen algunos que aceite para ser reciclado y que al ser alcanzado por el fuego que emanó de una maderería complicó el problema. Una patrulla municipal está resguardando la zona, donde están los restos de las estructuras metálicas que contenían bidones. El lote de autos que fue alcanzado por las llamas tiene un sello que fue colocado por la Fiscalía del Estado de Puebla, aún se desconoce a ciencia cierta lo que desató el incendio. Mientras tanto, esta mañana el gobernador del Estado informó que ya están investigando si la pipa tenía permiso para cargar o descargar combustibles en este lugar. Y ahí tiene los vehículos de esta agencia de autos que resultó afectada también por el fuego.